La excitación nerviosa y la excitación emocional también trabaja las emociones, es una piedra de eso que trabaja mucho las emociones, la ansiedad y el estrés y te da equilibrio y armonía y luego también es una piedra muy femenina y estimula la creatividad. Tiene un reflejo azulado y un poco plateado también, entonces va muy bien y para las mujeres va genial la piedra de luna. Lo que pasa es que las minerales y las piedras actúan también mucho a nivel de cuerpo físico, actúan en las emociones pero también en el cuerpo físico. Yo había oído que, pero que en piedra y mineral, que en los días de cuarto creciente en una hiena es mejor no llevarla porque como que te altera mucho, entonces esto a lo mejor también habría que dejar de tomarla. Pues eso no lo había habido. Sí. Según la enterar una hiena hay que quitársela porque como que altera un poco. Hombre, no en vano se llama piedra de luna. Y luego ya te la doblé. Pues eso no lo es. Esencia, pues también en los días de cuarto creciente en una hiena hay que dejar de tomarla y luego se toma. Hombre, experimentarlo en uno mismo es lo mejor. A lo mejor es porque como tiene esa tonalidad, igual es una piedra que absorbe mucho la energía de la luna y no te conviene llevarla porque potencia mucho a lo mejor en luna llena. Yo eso no lo sé. Bueno, el topacio. Sí, eso es. Hombre, tú que te gustan tanto las piedras, lo puedes probar. A mí como si he hecho la sista rodada. Lo puedes probar. Bueno, el topacio. Luego si eso cuando hablemos de las piedras ya miraré a ver lo de las cristalizaciones porque eso sí que tiene mucho que ver porque la piedra actúa por el color. Pero también actúa por el patrón de cristalización. Todas las piedras tienen su cristal. Entonces, claro, lo que te hace es ordenar la energía porque el patrón siempre es geométrico y cada cuerpo geométrico tiene sus propiedades. Entonces, según la cristalización, pues te produce un efecto otro. Pero vamos siempre a ser armonizador en las piedras. En el topacio, pues, bueno, habrá más variedades. En el dorado, pues lo que hace al ser amarillo, ayuda a concentrarse. Aumenta la percepción sensorial, agudiza el ingenio y aumenta la creatividad y la alegría. Y también se utiliza cuando hay intranquilidad y depresión y agotamiento nervioso porque es un color que es estimulante también del sistema nervioso. Este también estaría indicado el topacio cuando haces flores para la concentración, que las veremos el próximo día. Pues yo también en la fórmula ponía o pongo topacio porque eso ayuda a la concentración y luego actúa mucho a nivel mental. Y luego tenemos la turmalina azul. Como tranquilizante. ¿Veis? Las turmalinas, por lo general, es que cristalizan muy claramente. O sea, les parece como una catedral, ¿no? Y bueno, hay muchos colores, turmalinas. Entonces, depende del color, pues también es el efecto. Pues lo mismo que la piedra luna, pues es color azul. Entonces, el azul es calmante nervioso. Entonces, equilibra el organismo. Y por la forma de cristalizar, lo que hace es estructurar. Igual que los cuarzos, estructuran los cuerpos sutiles y luego ya, pues a continuación, se estructura el cuerpo físico también. Y con esto vemos las flores dedicadas a la relajación y la tranquilidad y el estrés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!